¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Vania y estoy súper contenta de poder estar una semana más aquí con todos ustedes. De verdad, súper, súper feliz. Hoy les traigo un haul de Runway, que la verdad en esta ocasión Runway se ha sacado un 10 de 10. Estoy súper contenta porque todo lo que pedí, o sea, neta que me encantó muchísimo. Entonces, pues ya no me enrollo más y vamos a empezar. Vean esta monada, por favor, de cardigan. O sea, está precioso. En primer lugar, el color me encantó. Pero lo que más me encantó, no sé si logran ver ahí, que trae unas hojas otoñales. Siento que sí es como muy onda abuelita, pero la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Me lo combiné de hecho con una flusita que ahorita se las voy a mostrar blanca de cuello ruso. La tela se siente súper suavecita, entonces yo a este le doy un 10 de 10. Siento que para mí las sobrecamisas son un básico perfecto y me pedí esta. Y vean esta, amigas, neta que está preciosa. Es de estilo pana, aunque ya saben que la pana que venden en Runway, la verdad es que no es para nada gruesa. Las bolsitas, pues sí son bolsitas y eso es un súper plus. Trae aquí también otras bolsitas. La verdad es que ahí me gustó bastante. Esta la pedí en talla S. La verdad es que me queda bien. No me queda muy oversize, pero viene perfecta. El color fue lo que me encantó. Siento que la puedes combinar con muchísimas cosas. De hecho yo lo combiné con los pantalones que ahorita les voy a mostrar, pero es que queda perfecta. Y vean, yo lo combiné con estos pantalones estilo chino. Son de pierna ancha. De hecho tiene aquí como unos cuadritos. Que dato curioso, estos pantalones los puse en votación. Y tengo que confesarles amigos que estos pantalones no habían ganado, pero los que habían ganado la verdad es que a mí no me gustaban. Entonces dije, voy a hacer un chanchullo por ahí. Entonces yo como quiera escogí estos, pero es que están padrísimos. Quedan perfectos, de verdad. Quedan súper bonitos. Tal vez el color pues a muchos yo sé que no les va a agradar, pero a mí me encantó. Tienen un corte súper bonito. Me quedan ligeramente grandes de la cintura, pero nada que no se pueda remediar. Aparte como traen estas pinzitas de aquí, hacen un cuerpo súper bonito. La calidad de la tela viene perfecta. A mí me gustó muchísimo. Trae aquí bolsitas. Entonces lo combiné de hecho con esta blusita. Vean, le puse esta blusita y luego le puse la sobrecamisa. Les voy a poner aquí la foto. Pero es que de verdad que me gustó bastante. Entonces yo le doy un 10 de 10 a estos pantalones. Te pones unos tenis blancos y de verdad que realza muchísimo el lobby. Lo siguiente que les voy a mostrar es este set de básicos. Que yo creo que en runway o en shane vale muchísimo la pena pedirlos. En primera por la calidad. Y en segunda por el precio. Pedí estos cuatro tops de manga larga de cuello semirruso. Pedí este color nude, luego este color como camel, este como color más cabezoso. Y por último este blanco que este como lo he estado utilizando. De hecho yo creo que me voy a pedir otro. Pero siento que valen muchísimo, muchísimo la pena. Si vienen algo crop, me hubiera gustado que vinieran como todavía más largos. Pero no sé por qué vienen demasiado crop. Y aparte siento que también que las mangas vienen demasiado largas. Pero yo los veo súper bien. La calidad de la tela está súper suavecita. Siento que son de estos básicos que te sacan de un buen apuros. Y puedes armar también muchísimos outfits. Entonces para estos amigas yo un 10 de 10. Estoy enamorada de estos pants. Que aunque son un básico. Que van a decir vanidad son unos pants. Pero amigas para mí son mis pants perfectos. Porque ustedes saben que de lo largo yo le batallo bastante. Porque soy una minion. Y es que vean esta hermosura de pants. Vean. Son estos grises súper básicos. Yo lo entiendo. Tienen este resorte de la parte de abajo. Y eso me encanta porque te agarra bien el tobillo. Aunque yo lo tengo bien flaco. Pero algo que también me gustó. Amigas vean la calidad de la tela. O sea si son pants. Pants que te van a calentar. O sea vienen súper súper ricos. Vean aquí sus bolsitas. La tela está perfecta. Y fíjense que últimamente me he dado cuenta. No sé cómo se llama esta línea. Si Dessy o Dessy. Viene de muy muy buena calidad. Es un dato que les puedo dar. Que todos. O sea que ustedes confíen en esta línea. Porque todo llega perfecto. Entonces 10 de 10 para estos pants. Son mis pants favoritos. Para salir con Milo y con Cooper. A pasear. Lo siguiente que les voy a mostrar. Es este suetercito. Que guau amigas. Me gustó muchísimo. Me hizo muy onda escuela. Pues por las franjitas que tiene ahí. Si viene algo delgadito. Siento que la tela tampoco te va a calentar muchísimo. El cuellito si está un poco amplio. Y de repente como que se hace como raro. O sea como que no te queda perfecto. De hecho se hace como aquí como un holán. Pero a mí me gustó bastante. Este lo pedí en talla M. Entonces si viene un poco reducido. Todo lo demás de acá ha sido talla S o XS. El suetercito lo combiné con estos pantalones estilo cargo. Que vean por favor. Me gustaron bastante. Aunque si me quedan un poco grandes. Pero siento que los pantalones cargo. No importa tanto si te quedan grandes. Creo que hasta se ven muchísimo mejor. Si te quedan un poquito más holgados. Ya saben que los pantalones cargo siempre traen bolsitas por los lados. Trae bolsitas por la parte de atrás. Y también por la parte de adelante. La calidad de la tela no va a decir que es la mejor. Pero la verdad tampoco la veo súper mal. Te los pedí en talla S. Entonces para que también lo tomen en cuenta. Porque si vienen algo grandes. Lo bueno es que tienen estas cintitas de acá. Y estas si se mueven. O sea si le puedes como apretar bien. Entonces pues también amigas. 10 de 10. Lo siguiente que pedí es esta sobre camisa. Que también está súper bonita. Desde cuando ya le traía ganas a esta. Pero no sé por qué no la pedía. Y wow. No me arrepiento de haberla pedido. Vean esta monada. Está súper bonita. Es de franela. Y la verdad es que se siente súper calientita. No pica. Entonces también eso para mí es un plus. Esta la pedí en talla. Ahorita les digo. La pedí en talla S. Y también es de su línea esta de Dazzy. Y viene perfecta. Wow. Me gustó bastante. Siento que ese tipo de sobre camisas. Hacen un look muy muy bonito. Abajo de la sobre camisa. Me puse esta. Y luego aparte. Pedí estos pantalones. Que amigas. También me gustaron bastante. Vienen súper padres. Vean esta monada. Vean. Son. Ya sé que son unos jeans normales. Pero es que quedan súper bonitos. Son rectos. Pero la calidad de la tela. Yo también la veo súper bien. Y exactamente es de su misma línea. Solo que. He visto también que en esta línea. Todas las prendas. Vienen un poquito más reducidas. Y estoy viendo que estos pantalones. Los pedí en talla M. Entonces también para que lo tomen en cuenta. Pero me gustaron muchísimo. Me quedan ligeramente. Grandes de la cintura. Pero es que de la cadera. Me quedan perfectos. Entonces pues yo súper feliz. Y pues combiné las tres piezas. Así. Vean esto. Le puse esto. Y luego le puse el topsito. Y ahí me gustaba muchísimo. Cómo me veía. Aquí les voy a dejar fotito. Para que lo puedan ver. Entonces pues realmente todo lo que pedí. Me encantó. Para mí todo se lleva un 10 de 10. Entonces pues hasta aquí ha llegado mi video de hoy. Espero de todo corazón que les haya gustado. No olviden por favor de suscribirse. De darle a la campanita. Recuerden que es gratis. Aquí abajito les voy a dejar todos los links de todas las prendas. También tengo aquí mi código de descuento. Recuerden por favor que también tengo Instagram. Y que también tengo TikTok. Ahí normalmente siempre estoy subiendo contenido. Y pues muchísimas gracias por todo. Y nos estamos viendo pronto. Bye, bye. Bye. Los amo. Bye. Bye.